Estimados amigos, amigas, compañeros, compañeras, tengo que darle una muy buena noticia, una buena noticia para la justicia, para los derechos humanos, para la condición humana, para la dignidad, para la decencia en este país. Hace algunos minutos he tomado conocimiento que en una causa por el delito de torturas, en que soy abogado querellante, se ha confirmado por la Corte de Operaciones de Muco la sentencia en contra del ex agente de la DINA y ex coronel de ejército, don Cristian Lavey Galilea. Tres años de cárcel con pena efectiva. Creo que es una buena noticia, creo que las torturas que fue sometido mi representado, don Harry Cogambera, ven luego de más de 40 años, por fin la justicia. Creo que se desmoronan también los pretextos, las justificaciones, los insultos que nos endilgaron permanentemente, diciendo que esto era un montaje, que nosotros nos inventábamos. No se amenazaron con querellas que nunca presentaron, porque sabían que no tenían ningún destino, pero la verdad, se ha impuesto. La Corte de Operaciones de Tomuco ha condenado a tres años de cárcel por pena efectiva. En esta causa, tiene otras, ya verá cómo lo va a arreglar las otras, pero en esta es pena efectiva al ex integrante de la DINA y jefe de la escolta de Pinochet, Cristian Lave Jalilea. Es un buen día para los derechos humanos en China. Saludos, amigos.